Una flor que se puede convertir en un jardín, a nada que sepamos cuidarla. Y lo vamos a hacer. Sí, sí, seguro que sí, además. Seguro que sí. Y luego ya has visto la gente como está. Sí. Y ya verás en Donosti. Ya verás ya, va a ser... Estoy deseando ir. ¿Qué vais a hacer mañana? Bueno, celebrarlo, juntarnos, juntarnos y estar juntos. Digo, por recordarlo, estamos en Onda Cero, en gente de Euskadi, y nos están escuchando en Vitoria, nos están escuchando en Bilbao, en todo el País Vasco, ¿no? A todo aquel que quiera acercarse mañana a celebrarlo con nosotros, vais a hacer un encuentro en el muelle, ¿no? Sí, en el muelle. Nos encontraremos, darnos unos abrazos y reír un poco, reír un poco y llorar también un poquito. Imagino que empezar a trabajar ya a partir de mañana. Bueno, sí, a partir de mañana a trabajar, pero unos días de vacaciones también, ¿no? Por favor. Que te los mereces, gracias por todo. Enhorabuena, enhorabuena. Y vamos a ver si podemos hablar con José Luis Arrué. José Luis, deja el teléfono ya de una vez, hombre. Estoy muy emocionado. No, no me extraña, no me extraña. Y es que ahora me acabo de mandar un mensaje mi hijo pequeño, que está muy orgulloso y muy emocionado. ¡Oh, qué barbaridad! Y me dice, joder, ¿cómo te portas? ¿Qué cosas haces? Y, bueno, ahora le estaba contestando que yo no hago nada. Pues yo hago lo que me corresponde como ciudadano. Y la verdad es que he vivido un momento muy emotivo. Como don Ostierra estoy muy emocionado. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo estoy convencido que este momento va a ser inolvidable para todos. Para mí, desde luego. Lo digo de verdad. Yo estaba un poco preocupado esta mañana porque hasta hace no mucho tiempo lo veía muy claro. Pero, no sé, ahora tenía unas ciertas dudas. Veía que las demás habían acelerado, que habían hecho una propuesta muy fantástica. De todas hablaban muy bien. Y de, uy, de esa situación de claros favoritos en la que parecía que estábamos, parece que nos habíamos quedado un poco en la mitad. Y luego, toda vez, cuando he venido aquí, no sé, la gente me ha dicho, oye, no, no, que seguís estando allá arriba. Digo, yo no me lo creo. Ogasco me ha dicho, ya verás como sí, que parece que vamos a ser nosotros. Y así ha sido. Además, yo creo... Estoy en un puro llorar, de la verdad. Ya, ya te veo. Pero yo creo que esto está bien y, además, nos vamos a sentir mucho mejor mañana, ¿no? Después de haber soltado todo lo que llevamos dentro. Además, yo creo que, en definitiva, también nos están poniendo las cosas fáciles para que, con un poquito de esfuerzo, lo hagamos mejor entre todos. Bueno... Todos, todos, ¿eh? Yo creo que anda una oportunidad muy grande a nuestra ciudad, a todos nosotros, pero ahora no nos tenemos que dormir, ni echar a la Bartola. Tenemos mucho, muchísimo trabajo que hacer. Ahora nos quedan cuatro años y medio muy intensos, porque el 2016 va a llegar enseguida. Y tenemos que responder a las expectativas. Hemos salido victoriosos en una competición que ha sido de las más reñidas de la historia de esta capital cultural en Europa. Ayer lo han dicho el jurado y la delegada de la Unión Europea, Anne Branch. Yo creo que vamos a estar a la altura, seguro, seguro. Donosti no va a defraudar, seguro. Además, hay que recordar que hemos estado compitiendo con ciudades maravillosas. Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Burgos, Córdoba... Es que todas son... Las Palmas, Zaragoza, todas, todas. Son pedazos ciudades, todas, y con grandes proyectos. Y las que se han quedado. Y ahora me estoy acordando de algunas Cáceres, que había estado 16 años, creo, preparando este evento, etc. La verdad es que, bueno, hoy es un día para estar contentos, pero mañana trabajar. Sí, sí, nada más de verdad. Mañana trabajar. Y ya está el bueno Santiraso pensando cuál es el siguiente paso. Yo creo que nosotros nos tendremos que reunir ya en el Ayuntamiento, porque es que no hay un día que perder. No, no, todo lo que... Si queremos que sea lo que tiene que ser el 2016, un año importantísimo y fundamental para la ciudad. A mí me gustaría, poniendo un ejemplo, que San Sebastián Donostia lo hiciera también como Barcelona en el 92. Y creo que lo haremos. Yo creo que sí. Y más viendo cómo se ha conseguido unar todo tipo de esfuerzos, todo tipo de ideas. Esto, yo creo que, como decía Santi esta mañana, además, si todos remamos en la misma dirección, si todos juntamos esfuerzos, podemos conseguir lo que queramos. Sí, yo creo que además esta candidatura ha sido una candidatura, un proyecto desde la humildad. Yo he percibido siempre en este proyecto, pues, mucha energía, pero mucha humildad. Un poco reflejo de lo que creo que somos los vascos. Somos gente discreta, trabajadores, serios, pero desde la humildad. A mí eso me ha gustado siempre mucho. No me ha parecido un proyecto de decir, aquí estamos, y mira, vamos a... No, hemos ido un poco desde atrás y hemos llegado a la meta con unos competidores muy importantes. Hemos ganado una liga muy difícil. Pero tenemos buenas piernas. Yo creo que ahora, en este maratón, no nos gana nadie ya. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo más importante es la ciudadanía, porque lo que ha conquistado el jurado es la ciudadanía. Yo creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia, ¿eh? José Luis, enhorabuena también a ti. Nada, nada, no, a ti. A ti también hay que darte la enhorabuena, porque tú has estado defendiendo este proyecto. Sí, sí, sí. Y he oído por ahí, entre bastidores, que había una voz aterciopelada fantástica. Ha estado bien, ya lo has visto. Lo hemos conseguido, eso es lo importante. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Bueno, ahí veis, ahí veis. Ahí está todavía todo el mundo celebrándolo. Vamos a ver, vamos a acercarnos al equipo. Matisse, un momento, un momentito. Aquí estamos, con el micrófono inalámbrico, atrás y adelante. Vamos a ver. Sorionac a todos, Sorionac. Bueno, así está todo el equipo. Contento, encantado y bueno. A mí me gustaría, bueno, voy, como hemos ido hablando con cada uno de los que han venido, a mí me gustaría hablar con la gente que no ha estado arriba, sobre el escenario, pero que también forma parte. Sois los que estáis en Bambalinas. ¿Qué tal estás? Pues muy emocionada. Yo soy Sandra. Sandra, formas parte de la candidatura de la Oficina de la Capitalidad, haciendo muchas cosas, cada uno hace lo que tiene que hacer. El engranaje ha funcionado perfectamente. ¿Cómo estás? Pues en este momento, un poco poniéndonos en situación, muy, muy contentos, felices por el trabajo bien realizado, porque se haya visto reflejado y ellos hayan entendido y confiado en nosotros, y con ganas de poder seguir trabajando y hacerlo lo mejor posible. Pues vas a tener trabajo a partir de ahora, vamos. Iremos viendo. Oye, y mañana quedamos en el muelle, ¿no? Mañana haremos fiesta para celebrarlo todos juntos, todo aquel que quiera acercarse a celebrarlo con nosotros, ahí estaremos. Fenomenal, me voy a acercar a tus compañeros, así voy saludando a la gente. Vamos a ir conociendo a gente con la que no hemos ido hablando. Vamos a ver, ¿tú eres? Yone, Yone. ¿Tú también formas parte de la oficina? Yo sí. Ojo, quiero saber vuestra opinión y ver un poquito cómo estáis. ¿Cómo estás? Muy contentos y muy emocionada, muy emocionada. A ver, ¿de verdad te lo esperabas? Sí. Sí, ¿no? Esta vez me os veía muy convencidas en la comida, ¿eh? Sí, hemos venido así. Si no... Oye, ¿cómo va a ser la vuelta en el autobús, no? Y la llegada y todo, y mañana y cacao y todo. Bueno, a ver, a ver, a ver qué tal. ¿Qué tal lo has visto? Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? A tus compañeros también, ya, normal, claro que sí, ¿no? Yone, sí. Bueno, pues ahora a trabajar y a disfrutarlo, porque nos quedan cuatro años de duro trabajo, ¿eh? Pues muy duro. Y lo que puede ser el 2016, además. Bueno, una bomba, una bomba. De relojería, además. Bueno, me voy a acercar a más gente, por ejemplo, ella. Vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? Yo, Eskerne. Eskerne, otra de las, bueno, personas que está detrás en bambalinas de la oficina, pero que trabaja mucho, que tira de móvil, de e-mail, de muchísimas cosas. Todo, todo, todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Uf, esto es una pasada. Después de tres años de trabajo, esto es lo mejor que nos ha podido pasar a todo el equipo. ¿Lo vais a celebrar de una forma especial? ¿Vais a echar abajo al autobús o qué? Espero que algo haremos. No sé qué todavía, pero seguro que algo sí. Lo de mañana va a ser bonito, ¿eh? Hoy que estaba todo el mundo diciendo, pero no vais a poner una pantalla gigante donde se pueda ver realmente. Es una pena, pero... Ya, ya, ya. Es que al final no llegamos a todo. Claro, pero ha sido un acto muy emocionante. Ha sido precioso. La verdad es que... Hemos boicoteado un poquito las palabras del alcalde al principio y todo, pero es que la emoción estaba flotada. No, no, ha sido una pasada. Ha sido bárbaro. O sea, bárbaro. Ya, bueno, pues Oriónac, de verdad. Y ahora trabajar. Os queda mucho trabajo por hacer. Bueno, voy a seguir acercándome a vuestros compañeros. Vamos a ver si encontramos por aquí algún compañero más de la oficina. Yo no sé si nos estamos pasando de tiempo. Yo creo que no. Mira, aquí hay otra persona. Sí, hombre, hombre, hombre. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Claro que sí. Porque además, yo creo que estamos con uno de los responsables de una de las casas de cultura de San Sebastián. No, de la unidad de teatro. Ah, de la unidad de teatro. Ya, fíjate, ya. Es que te voy perdiendo. Pero tú, evidentemente, cómodo nos cierra. Estás aquí disfrutando con nosotros de algo que no sé si te esperabas o no. Me lo esperaba hasta hace un mes. Y después del 22M tenía mis dudas. Pero, bueno, una vez de que se recondució todo, sí pensaba que tenía posibilidades. Y casualidades de la vida, tenía una reunión hoy en Madrid. Que me he librado al mediodía. Les he llamado y he dicho, ah, pues me apunto. Y voy a apoyar la capitalidad, que creo que es importante. Pero además, qué apuesta por la cultura tan impresionante, ¿no? Esto para San Sebastián puede ser, no sé, un trampolín, vamos, inmenso. Inmenso, inmenso. Creo que nos tenemos que preparar muy bien a nivel de infraestructuras y de muchas cosas, porque creo que va a ser una oleada importante. Además, de verdad, porque va a venir muchísima gente, va a haber mucho dinero que también va a haber que emplear bien. Y a ver si llegamos con los aves y estas cosas, y el aeropuerto, con lo que sea. Bueno, pues ahora habrá que invertir, por lo menos, en los medios de locomoción, ¿no? En vías, infraestructuras. Pero bueno, ¿y de quién se acuerda uno en estos momentos después de esta aventura? Yo me acuerdo de toda esa gente que ha participado en estos festivales de las olas de energía ciudadana, ¿no? Que se acaba de hacer... Ah, es verdad, claro, que tenemos que desde aquí mandarles un cariñoso abrazo a todos ellos. Participado en todas estas mesas, ¿no? Y a los colectivos, asociaciones. Y a nosotros también, ¿no? Que cada uno participaba en mesas diferentes, ¿no? Dirigidos por este equipo tan maravilloso que ha hecho esta labor y muy bien. Bueno, pues todos ellos han conseguido que lleguemos hasta aquí. Eso es, eso es. Y yo creo que lo vamos a vivir de una forma muy especial a partir de hoy. Pues nada, gracias y disfruta de la jornada. De nada. Hasta luego. Y perdona por el atraco, ¿eh? Pero este es el directo. Gente de Euskadi en Onda Cero, con una edición muy especial, con lágrimas incluidas en los primeros momentos de este programa, porque hemos tenido absolutamente de todo. Bueno, veo a Bodón, el Orza, ahora mismo sentado, moviendo la bandera. Esto es, de verdad. Nos queda muy poquito tiempo, y en este poquito tiempo que nos queda, pues también de alguna manera me voy a acercar... Además empezaba con ella, yo creo. María, ven un momentito. ¿Te vas ya? No, no te vas todavía. No. María, lo que pasa es que con María hemos hablado esta mañana en Gipuzco, en la Onda, pero no hemos hablado con ella. Fíjate, hoy, los martes, nosotros, hoy es martes, ¿no? De 7 y cuarto a 8 de la tarde hacemos un programa sobre nuevas tecnologías. Sí. Y precisamente tú vienes aportando tecnología a esta candidatura. Lo digo porque ahora mismo nos están escuchando en Onda Cero Bilbao, en Onda Cero Vitoria y en Onda Cero San Sebastián. Estamos a nivel regional y me gustaría que comentaras muy brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo, qué es esto del emocionómetro que han traído los miembros de la candidatura y que ha ido midiendo en cada momento, bueno, en cada hora más o menos, las emociones que iban sintiendo estos días. Bueno, en sí es un sistema que está desarrollado para unos dispositivos móviles, que lo que hace es monitorizar las emociones mediante el nivel de agrado, activación y confianza que tienen en sí mismos. Entonces, gracias a esos datos que van recogiendo el móvil, a lo largo de cuatro días de estos días de activación y agrado y confianza total, pues lo que vamos a hacer es una serie de mapas de calor para mapear las emociones sobre unos mapas. ¿Y lo único que tenemos que hacer con ese móvil, con ese...? Es responder a unas preguntas, no son esas tres preguntas, con una escala de 0 al 10, donde nos dicen si realmente cómo se encuentran en ese momento. Además, es un diseño propio de San Sebastián, desde el CIC de Turgunia, ¿lo habéis hecho? Sí, se ha desarrollado en el centro de investigación y, bueno, pues una prueba piloto que a ver si nos da pie para hacer bastantes más. Que seguro que sí. ¿Cómo han estado las emociones? Bueno, ¿no habrá tocado medir? Sí, ha tocado, sí ha tocado y ya han respondido y está a tope así. ¡Guau, qué maravilla! Bueno, pues ella es María Peralta. Estaba mirando la tarjeta que tengo aquí, no me acordaba. María, también a ti enhorabuena porque has estado estos días con nosotros. Muchísimas gracias. Y te quedan muchas emociones que medir y ahora es lo que se nos viene encima, ¿no? A ver en el autobús. A ver, a ver, venga, gracias. Un beso, agudo, hasta luego. Bueno, vamos a ir cerrando poquito a poco este tiempo de radio. Yo creo que ya hemos vivido todo lo que había que vivir. Sí, con Juan Carlos y Zaguirre ya hemos estado antes. Volveríamos a hablar con todos ellos, pero ya yo creo que podemos ir cerrando un tiempo de radio que ha merecido la pena de todas todas. Una foto de familia. ¿Una foto de familia lo podéis hacer ahora? Bueno, pues ahora vamos. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Me dicen que ahora toca la foto de familia, pues ahora vamos para afuera y nos la haremos. Y vamos a ir despidiendo esta edición especial de gente de Euskadi, una edición... Sí, estamos en directo, Loreto, sudando, ¿qué quieres? Tú hablando por teléfono y hablando por el micro. Si es que esto es caótico, de verdad. Yo no sé luego, yo no sé luego qué pensarán nuestros oyentes. Bueno, pues vamos a ir saliendo. Todos los que estamos aquí todavía, que yo creo que todos somos más o menos cercanos a la candidatura de San Sebastián, que ya no es candidatura, que ya es ciudad cultural del 2016. Ha venido gente de Donosti, sobre todo de la oficina, pero yo imagino que en San Sebastián en estos momentos se estarán viviendo unos momentos también muy, muy, muy emocionantes. Espera, ¿me faltabas tú? Sí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Ay, ay! Aquí todo el mundo está emocionado. He hablado con todas tus compañeras. ¿Tú cómo te llamas? Hola. Hola. Vamos a salir a hacernos la foto. ¿Qué sensaciones tienes? Ya para terminar. Pues estoy muy emocionada. Ha sido muy tenso, pero bueno, merece la pena y ahora a trabajar. Pues venga, va. Vamos a ello. Y lo primero que vamos a hacer para trabajar es hacernos una foto de familia enseguida. Nada, gracias a todos. Nosotros volvemos mañana con gente de Euskadi, pero esto había que contarlo y había que contarlo en directo. Lo hemos hecho desde el Ministerio de Cultura. Empezábamos además con las palabras del presidente del jurado, que decía muy claramente que San Sebastián se convierte en capital cultural para el 2016. Aquí en Gente de Euskadi, en Onda Acero Bilau, Onda Acero Vitoria y Onda Acero San Sebastián lo hemos contado con todos los protagonistas. Y ahora, autobús, vuelta a casa y mañana también hay que recordar que para todos aquellos que quieran disfrutar de un momento muy bonito se pueden acercar al muelle a partir de las 7 de la tarde porque habrá una fiesta que yo me imagino que acabará con mucha gente en el agua. Estoy convencido de ello. Ha sido un verdadero placer. A ver, nosotros volvemos, bueno, la programación de Onda Acero continúa, nosotros volveremos mañana con gente de Euskadi, con los programas pertinentes de cada día y mañana también lo contaremos a lo largo de la programación porque esto seguro quedará mucho de sí. Todos empiezan a trabajar y todos nos contarán cosas acerca de ese trabajo. Así que feliz tarde a todos y lo recordamos. San Sebastián, ciudad cultural del 2016. Agur. San Sebastián, ciudad cultural del 2016. Agur. Onda Acero, país vasco con San Sebastián, por la capitalidad cultural europea del 2016. San Sebastián, ciudad cultural del 2016.